Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario. Un presidente por más de 20 años en nuestra asociación. Elías, te preguntan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Esta es una asociación de vecinos de larga tradición, de larga data. Está ubicada en el municipio Baruta. La persona nos pidió confidencialidad con su nombre y que no ubicáramos la comunidad. Pero este es un fenómeno que ocurre en muchas de las asociaciones de vecinos de Venezuela. Por eso hubo un declive en su momento de muchas de estas organizaciones comunitarias. Porque hay personas que quizás con la mejor intención del mundo tienden a quedarse demasiado tiempo en el rol de la presidencia o siendo parte de la junta directiva sin convocar asambleas, sin constituir comisiones electorales, sin tener un registro de afiliados, sin que la gente cotice. O sea, la organización va perdiendo músculo y se va concentrando la decisión y la información en una o en pocas personas. Y estos vecinos de esa comunidad quieren un cambio. Y para eso es muy importante que se nombre una comisión electoral. Pero una comisión electoral para organizar un proceso de una asociación de vecinos no la puede designar el presidente de la junta de condominios ni la junta directiva de la asociación de vecinos. Tiene que ser el resultado de una asamblea o de una carta. Se puede hacer, por supuesto, una carta consulta entre los afiliados a la asociación de vecinos. Se puede hacer también por vía electrónica. Diferentes modalidades. Y nombrar una comisión electoral que ya lo vamos a ver porque esta mañana, Juan L. Azar, tenemos los cinco primeros casos. Son todos referidos a asociaciones de vecinos o asociaciones civiles en conjuntos de casa. Los hemos agrupado para abordarlos. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!